Cinco, cuatro, continuen, tres, dos, uno. Beto, cincuenta pesotes va a cobrar el Cruz Azul para que el aficionado lo apoye el próximo fin de semana contra el Necaxa. Pues qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno, pero son de esas medidas que no te entiendes si son de desesperación o de qué forma. En apoyo al aficionado, qué bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que pagaron un abono que les costó caro y todo? Y dices, oye, a mí me sobra su choro de lana. Bueno, pero a ver, Beto, te tienes que unir como aficionado, es un apoyo a la afición, que se llene la azteca, que pesquen el mensaje para que tenga el Cruz Azul, el peso como local, ¿no? Que algo le sume, no te puedes enojar como aficionado. El chiste es sumar, sumar. Y si la azteca se llena y le da miedo al Necaxa, un Necaxa que anda bien ahorita, pues qué mejor suma, ¿no? Pero güera, son medidas de la prehistoria también, o sea, tienes que buscar otra forma de acercar al aficionado. A ver, ahora, el más barato vale cincuenta pesos, pero el más caro vale setecientos. O sea, no todo vale cincuenta pesos, de cincuenta pesos empiezan allá en Gallola, y setecientas pesos el caro. Está bien por su afición, digo, hay gente que no tiene para pagar o ir a una liguilla así, bueno, ni es liguilla, repechaje. Entonces, bueno, seguramente se le va a llenar, ¿eh? Por primera vez en... ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ojalá! ¿Quién sabe si con eso se llene, eh? Es que para eso se hicieron, para los derechos de transmisión y para las entradas, esta reclasificación. Claro. Para que los equipos tengan más ingresos. Más ingresos. El problema de Cruz Azul es que debe de entender es que no importa si pone... Que tiene mucho que ver, claro, por la situación económica que ve el país, pero no importa si cuesta veinticinco, cincuenta, setenta y cinco, doscientos. Si el Cruz Azul juega bien al fútbol, la gente va a ir. Y lo va a apoyar. Porque si algo ha tenido el aficionado a Cruz Azul... El campeonato tampoco fue, ¿eh? Es fidelidad. Estaban enojados, estaban enojados. Yo fui a la final y no estaba así, que digas, lleno. Fuiste al... Cuando es campeón y no estaba lleno. Y el Cruz Azul Pumas de la Conca Champions, no sé si no me acuerdo qué tan buena entrada haya. Tampoco me acuerdo. Ha habido también regular zona. Pero sí, no lo ha llenado. O sea, no sé. El fútbol, ya lo platicábamos el otro día con Beto, se han alejado por muchas circunstancias, sobre todo los chavos, por las plataformas, el streaming, las redes sociales. Las madrizas. También la violencia. Entonces, bueno, ya es más difícil cada vez meter a la gente. Sí, Cruz Azul ha sido un local terrible. Se ha perdido cinco. Se ha perdido cinco, sí. Se ha perdido. Bueno, pues ese es el Cruz Azul. Vámonos a pausa. Y algo comentaremos del combate del Canelo del próximo sábado, allá en Las Vegas. Ya hubo careo entre Vibol y Álvarez. ¡Vámonos a pausa! Churrearon ahorita en una. ¿Quién, güey? ¿El Madrid, no? ¿Se churreó ahorita en una? ¡Ay! Pero aparte, ¿a qué equipo le haces los dos goles al final, güey? No se los hizo al Necaxa y al América y al Cruz Azul, güey. No se los hizo, güey. Al Cítica. Sí, no mames. No mames. Chomas, vete a casa de Juan Pablo y llévalo una galana hoy en la noche. Vete tú con otra galana. Por si pierde, para que alguien lo tranquilice. Si estás ya a esta hora, ¿verdad, güera? Imagínate cómo va a estar, cabrón. El otro día le dije, ¿no? Le dije, vamos al baño. Gane o pierda, mañana hay madrazos aquí. Y no quiso. Oye, gane o pierda, pumas, mañana hay madrazos aquí. Francisco Cruz te manda saludos, güey. Yo mañana no vengo. Que me madre. ¡Ah, huevo! Me te van a tener que dar 800, güey. Yo mañana no vengo. ¿Viene Borre mañana? No sé. Ok. Te manda saludos, Francisco Cruz. Virginia dice, mi crush, Virginia. Saludos. Hola, hola. Más mensajes, güey. Oye, yo sí quiero saber, que me cuenten todos los que están ahí en YouTube. Viendo al Madrid. ¿Por qué creen que Juan Pablo y yo estamos en una relación? O sea, es lo más opuesto a lo que podría estar acercado a la realidad. Tienen envidiosos. Yo sí extraño estar cerca de Juan Pablo. No, yo no sé qué. Yo no. O sea, ¿me vas a decir que prefieres estar al lado de Torano que mío? No, aquí, mira, hay un espacio. No, porque se ve más. Pues, al final de cuentas, yo tengo que girar y ya pierdo de vista. Juan Pablo, voltea y ve a Virginia y voltea y me ve a mí. Virginia igual. Yo lo tengo de frente, lo veo todo el programa. No te pongas nervioso, Juan Pablo. Este cabrón. Si empezara así, Virginia, así, el ojito chiche. No, bueno, es que para como anda Juan Pablo de Arisco, seguramente hasta con cualquiera se le prende todo. En la nómina no. Dice el doctor. Dice el doctor Manuel, Juan Pablo, está hermosa tu playera de Corea, Japón. Claro. Veinte años tiene su playera y todavía tiene color, color. ¿Qué más mensajes? A ver. Aquí nos dice Carlos Hernández. Voy a ver, bueno, más adelante voy a ver el juego de Pumas en un colchón, adivinen cuál. Eso ya dio la mención. Regresando. Bueno, este, dice Sergio Olvera S. Vega de Santa Isabel Tola para el mundo. No, ya va. Ya va. Van a terminar de ver el juego de trabajo. Sí, sí, güey. Sí. Dice Francisco Cruz sospecho que tienen una relación que no quieren decir y ya me puse celoso. Pensé que iba a decir otra cosa. Nos decía Sergio Olvera que nos quiere visitar en el programa. ¿Quién? Sergio Olvera. No quieres, no quieres pavo para Navidad, bueno. Dice. Mira, ahí está el 2-2, se ve un poco. Ah, no. Ese tal Sergio Olvera, al carajo. ¿Cómo van o qué? No, pues ya se fueron a tiempo. Dice, dice Abel Díaz, díganle a Virginia que regale descuento para el Lonely Fans en el programa. ¿Más? Métanse. Y dice Manuel, Juanpa, ¿cuándo llevas a tu bebé Daniel? Mañana no los veo si no está Virginia. Pues no nos veas, Alejandro, porque no voy a estar. Vengo hasta el viernes. No vienes mañana. No, mañana no vengo. Ah, y ahora resulta que me vas a extrañar cuando lo que más quieres es que no verme. Imagínate la aceituna. ¿A quién chingados te entiende? Nos dice Alejandro Martínez, Virginia es mucha mujer para Pablito. Virginia es mucha mujer para cualquiera. Cálmate. ¿Por eso estoy sola? Dale tú a eso, Juana, ¿no? Ok, ¿qué? Canelo, la Fórmula 1. Pero Canelo hasta el viernes, ¿no? Maluma. ¿Sí es importante el careo? Digo, ¿cuántos minutos tenemos? Sí. Canelo, o sea, tienen mañana y viernes. Ganó ayer también Urias, ¿no? Ya lo digo, socorriendo. Oye, ¿se agregaron seis minutos? Ya son muchas que se acabe. Sí, ya prefiero que se acabe. Ah, ya empezó. Nueve, oye. Apenas nueve. Se, tres, cinco, cuatro, tres, cinco, dos, uno.